El 5 de mayo de este año fue capturado en la ciudad de Barcelona, Pablo Ardila Sierra, exgobernador de Cundinamarca, por los delitos de abuso sexual, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, medio ambiente y seguridad vial. Las autoridades españolas, a través de Interpol y directamente con la Dirección de Investigación Criminal, la DIJIN de la Policía de Colombia, están pidiendo colaboración de varias informaciones que están siendo procesadas y con las autoridades competentes colombianas se determinará cómo será la colaboración precisamente con las autoridades judiciales y policiales de Barcelona y de España. Esta es una investigación desarrollada por varios meses por la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y falsedades documentales del Cuerpo Nacional de Policía de España, con quien tenemos una relación estrecha, cercana, de muchísimos años. Estamos atentos a todos los requerimientos que nos van a hacer para ser enviados a España. Gracias. 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 Gracias.